ok vídeo número 211 del curso de flet vale ya tenemos esta aplicación se encuentra en ejecución pero no obtenemos el mismo resultado que se muestra en la animación de la izquierda aún no obtenemos ese resultado sencillamente nos dice control with a fix it hate qué pasará ahí a ver bueno qué es lo que retorna el objeto a layout que es una fila es un control a ver property actitud y bueno se crea ese objeto haré un cómic antes de seguir adelante escribamos aquí a ver escribir aquí ajustes de código de implementación mejor de implementación para primer intento de ejecución control enter control p que esos cambios queden en el repositorio remoto necesitamos obtener ese resultado listo de dónde sale el texto de dónde sale el texto control with a fix it hate control con una altura fija a ver es fix it por aquí no aparece en app layout fix it tampoco desde app layout básicamente creamos un objeto sidebar que van a ser los controles a ver estos son estos controles donde se establece revisemos la implementación de la clase 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 a ver actitud de esta clase up layout a ver app top ahí estarían esos controles pero como se obtiene con el solo hecho de heredar no es necesario escribir build como en el caso de user control yo creo que hay una diferencia porque el control row ya debería digamos entre comillas generar un control concreto o sea el build ya ocurre dentro intentemos hacer lo siguiente demos clic aquí en row y nos lleva hasta la clase row dentro del código de flat hereda de constraint control listo y por aquí bueno tienen un montón de configuraciones a ver que encontramos aparecerá el método build no aquí no aparece seguramente porque es de tipo constraint control mientras mientras que el código el de sidebar si es un user control ok pam pam listo row es diferente bien ocultemos este panel para tener más espacio de trabajo cuando pasamos sidebar él nos exige que sea un objeto que sea el app layout y un objeto page aquí le podemos decir que sea un objeto page está mal escrito page que no está importado y que esto sea un app layout un objeto un objeto un objeto app layout bien entonces aquí podría venir esa importación y page podría ir acá se corrigen esos problemas sin embargo el resultado a ver hay errores hay errores ah ok hay una importación circular entonces ahí nos sirve utilizar esto porque app layout utiliza sidebar y sidebar utiliza layout entonces quitemos esto y aquí le quitamos esto creo que ahí sí ahí sí se ejecuta pero se sigue mostrando este texto en blanco que dice control with affixed height es decir si nosotros desde main a ver desde main estamos retornando un app layout y si deshabilitamos este cell.control que pasa control control c ahí ya desaparece listo desaparece ese texto bien él tiene que agregar él tiene que tiene que agregar el sidebar el toggle nav rate button y el active view esos controles a ver revisemos el archivo el archivo app layout claro que aquí ya está completo es diferente revisemos lo acá sencillamente se agrega a controls si será así o control serán los controles de row porque en ese caso se debería agregar con app quizás entonces a ver bajemos un poco estamos con si ahí únicamente se le asigna como tal los elementos all board view este all board views es esta columna pero tiene otros elementos vaya tan 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 por qué a ver en app layout que heredas de row así es heredas de row tenemos la invocación de del constructor del ini de la clase row luego tenemos este código qué pasa si intentamos hacer esto solamente como para detectar dónde está el error voy a sustituir todo esto lo pego ahí hay error no miremos la aplicación me sigue mostrando el mismo texto a la izquierda control with a fixe fixe hate bueno cancelar la ejecución sabemos que tenemos ese problema hasta ese punto al menos aquí en app layout voy a dejar el código que copie de ahí y en el sidebar que es este copiaré todo esto copiaré todo esto bien y ya verificaremos en cuál de los dos archivos está el problema abrimos aquí el panel ejecutamos nuevamente y aún así muestra el texto que ya hemos dictado control z control z hay cambios por reportar en el repositorio si esto debe quedar como estaba antes a ver por aquí que cambiamos en app layout sencillamente le dijimos no a ver descartar cambios descartar cambios para que deje el archivo tal cual como estaba antes esto aparece únicamente cuando se está cuando está guardado el proyecto en dropbox bueno ya tendremos que seguiremos avanzando en la realización del código seguramente nos hacen falta falta cosas para completar lo que como se debe ver la aplicación hasta este punto como se muestra en la animación aquí es en esta animación entonces ya continuaremos vamos vamos Gracias.